muy buen día mis amigos y amigas espero hayan tenido un hermoso miércoles ya hoy aquí en jueves andamos tempranito en donde ando en marshall's y mis amigas veo que tienen bolsas hermosas como esta vamos a empezar aquí ok bien qué bonita 100 dólares y es de la marca ted baker lander es así de la parte de arriba tiene su correa para hacerse crossbody se acuerdan que habíamos mirado unas así pero crossbody de jessica simpson en berlinton pues aquí tienen la bolsa de día en 30 dólares y ahí tienen el show grande también como una bolsa de 10 en 25 dólares súper barata a ver qué es eso que mira en la parte trasera parece como una de él como se llama esa marca ver a vali vamos a ver la marca y si es verdad para mí y el precio de ella es de 40 dólares también con cierre en la parte de arriba todo está amarrado mis amigas coach en rojo pequeña y no tienen bien amarradita 150 dólares por esta tiene su correa para hacerse crossbody y aquí en la parte de abajo están las color melón esta es en klein con un monedero incluido 25 dólares por ella y una cena naranja de 40 dólares la marca es esta que está aquí divina florens espero lo haya mencionado bien están hechas en italia mis amigas aquí en estas tiendas siempre se encuentran cosas hechas en italia especialmente como marshall's y tj max esta es de 30 dólares y creo que va a ser betsy johnson no le encuentro la marca por ninguna parte ahí está es alto es pequeñita que veía me encanta todo lo de florecitas y a mi niña que no le gusta casi lo floreado este es madden girl correa amplia tiene el monedero aquí hay qué bonito y es de 20 dólares vamos a ver como vean las michael kors que son transparentes que son shows grandes como en un moradito vean como que va desvaneciendo el color 60 dólares por esa y ya llegamos al color morado lila hermoso y el verde este marín en verde 25 otra en azul y esta 60 dólares también y aquí abajo parece que vea algo más de caricatura bien está que hermosa 20 dólares es lo que están pidiendo por esta en la cargó todas con patas para arriba listo como batalla uno aquí con una mano nada más aquí tienen estas de estimar el que vienen con una botella incluida y tiene su correa amplia estas salen en 30 dólares me encanta eso y parece que me había mirado en otro color por aquí dejen la encuentro aquí no mira penitas en este otro color azulito muy bella y parece que esto es todo lo que está rebajado la mitad de ella pero bolsas así bonitas no tienen en esta sección a ver vamos a mirar las cross parties pelen el ojito a ver si encontramos algo bueno estimar en 35 dólares esto es de 15 dólares así que no es de marca reconocida otra estimar en en 25 tiene doble compartimento y su mascarita al lado en amarillo de la marca grassy 17 dólares ok aquí voy a encontrar esta de la marca GKNY 70 dólares es lo que están pidiendo por ella lo único malo mis amigas que solamente tiene esta agarradera no tiene correa para hacerse cross party mochilita de la marca Michael Kors 130 por ella tiene compartimento aquí abre con un botón otro compartimento aquí al lado y otro ahí hay una Michael Kors medianita en 130 dólares parece que tiene cierre en la parte de arriba y a ver esto esta va a ser coach de 100 dólares solamente un compartimento en la parte de arriba aquí tienen esta cuadradita de Michael Kors en 100 dólares otra coach en negro 150 dólares por esta y otra de 130 ok mis amigas vamos a mirar vestiditos aquí en Marshalls empezamos con este de 35 dólares de la marca Anne Klein y si tienen este otro 30 dólares y la marca es esa es sueltecito Michael Kors de 35 dólares de 35 dólares sin manguita bien bello perfecto para el calorón que ya se aproxima este es Rosmarine de 35 dólares y parece que estos los tienen en todos los tamaños de la marca Tahari 30 dólares por ese y aquí tienen este de la marca Lucky Brand en 35 negros de la marca Chauvin 35 dólares es así también los tienen en todas las tallas aquí tienen otros de la marca Chauvin en 35 dólares este es así igual se mira que tienen en diferentes tallas 30 por este y los de atrás son todos diferentes en Klein de 25 dólares y igual los tienen en diferentes tallas a ver el de atrás en Klein también de 25 dólares ya andamos en los zapatos nos venimos para acá porque mire que nada más en los bracitos se había vestidos así bonitos la verdad no tenían mucha cosa que me encantó ven empezamos aquí en las chanclitas de hombre náutica en 13 dólares parece que las tienen en diferente tamaño aquí tienen más en la parte de abajo más náutica de 13 toda plástica y tienen esos de abajo y aquí está lo de mujer Calvin de 15 dólares en diferente tamaño Tommy en diferentes tamaños de 13 dólares que se me hacen muy buen precio todas estas son de esta marca Hello Matt se siente que están cómodas a ver Hello Matt enséñame tu precio 20 dólares por ellas las tienen en todos estos colores y a ver las plásticas la marca Roxy en 8 dólares y aquí llegamos a las pumas de 13 dólares super floreadas y pumas en dorado por 13 chanclitas cross en 17 las tienen también en este color de 17 y estas de la marca Cushionier en 20 dólares las tienen en estos colores ok ahora sí a mirar zapatos parece que andan rebajando si escuchan la pistolita estos en tamaño 7 25 dólares de la marca Yes Adidas que son así en tamaño 7 y medio 45 dólares es lo que piden por ellos estos con verde de 20 dólares y la marca es esta mis amigas en tamaño 7 Tretorn Blowfish muy coloridos en 20 dólares y vean estos en 17 dólares toms negros de 25 dólares son tamaño 6 y medio aquí tienen Kelvin en 35 dólares que son así tamaño 6 y medio también y a ver estos tenis de French Connection 30 dólares que son estos Adidas no son Adidas mis amigas son de 35 dólares y saben que así son Adidas ay Mayita son así están muy bonitos yes en este color donde está el precio le robaron el precio que no se lo encuentro por ninguna parte está de este lado tiene Nike de 7 y medio por 30 dólares que está muy pero muy bien el precio llegamos a la sección de hombres 45 dólares por estos en forma de botita de la marca Puma y parece que tienen en diferentes números bastante 10 y medio Reeboks de 25 dólares estos son en tamaño 12 más Reeboks que son un poquito diferentes ¿verdad? o es la misma cosa no es la misma cosa mis amigas marca Hurley 20 dólares por estos y parece que van a ser tamaño grande también tamaño 12 náutica sin cinta en tamaño 12 ¿ando en tamaños grandes? ok creo que sí creo que me pasé un pasillo a ver estos que están bonitos son de la marca Nike en tamaño 11 30 dólares muy pero muy buen precio también Nike en negro en 12 y medio 35 dólares por estos New Balance de 30 dólares en tamaño 11 y aquí tienen de botita de la marca Puma ya deshicimos la caja 45 dólares por estos y estamos en el tamaño 11 adidas adidas en 11 adidas que diferentes ¿verdad? 40 dólares por esos andamos en la sección de niños vean que hermosuras me acabo de encontrar este es de 3 a 6 meses 10 dólares solamente tienen así tienen así y este que hermoso también de 10 dólares en amarillo y en gris y ya sets para niños más grandecitos están como estos de la marca Hurley en 15 y aquí ven uno de la marca Didas que es así pantaloncito y camisa no está muy gruesa es de 20 dólares y aquí ya llegaron los trajecitos de baño de 17 dólares de la marca Hurley y los tienen en ese color uy ya tomamos algo más y en este otro uy que tropicano igual de 17 dólares ok aquí tienen los Nike en 17 dólares viene con el chavrecito incluido en rojo de 17 dólares también con short negro estos de esta marca Spyder en 15 dólares y aquí es otro Hurley en 17 NBA en 13 dólares viene el short y la camiseta sin manga incluido ok estos son dry fit como dice aquí son de 17 dólares y tienen los adidas así de 17 dólares en blanco con negro el short es gris con blanco muy bonito todo me encanta aquí tienen las mochilas para viajar vean eso nada más como se puede empacar todo como un carry-on de 60 dólares tienen dos en color gris se me hacen hermosas y acá tienen las polo colgaditas en la pared en 25 dólares esa y creo que 25 dólares también esa que es en mediano y rayaditas de 25 dólares Calvin's en 25 y estas son Ralph Lauren's de 50 dólares ok mis amigas ahora si nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme adiós chau 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 chau